Ya estamos listos justamente para arrancar Esporteando porque es momento de saber Todo acerca de las noticias deportivas Y lo que está sucediendo al momento Así que arrancamos Esporteando Bienvenidos a Esporteando Como ya saben, viernesito Ya estamos listos para arrancar Esporteando Pero saludamos a Diego Cortázar Qué gusto estar de regreso aquí en Esporteando Por supuesto en esta nueva temporada que tenemos Muy emocionado de poder platicar de los deportes Chilero, también nos acompañas una vez más Y ya viene el viernes Y ya viene el viernes Estamos contentos, felices nuevamente Yo no sé cómo me invitaron Porque hace un par de días Sí es el ridículo Acá no le gustó a la gente Pero bueno, lo bueno Es ser amigo de los jefes Estás de regreso Estás de regreso Pero es momento de irnos Con la primera información Porque se sacudió Nueva York ¡Toros! Se sacudió Nueva York Así que los Yankees Empezaron movido Un poco movido Lo que es el entrenamiento De esta mañana de bateo Y sobre todo que Diego Saca un poco de onda Que suceda esto en Nueva York Sí, justamente esto nos recuerda Obviamente cuando se siente Este tipo de temblor Nos recuerda inmediatamente A la Serie Mundial de 1989 Y vemos las imágenes De cómo empezó a vibrar la cámara Y cómo se empezó a sentir Recordemos que en el 89 Se enfrentaron los Atléticos de Oakland Enfrente de San Francisco Los que en San Francisco En la misma bahía de San Francisco Ahí en plena Serie Mundial Se llevó a cabo el terremoto De hecho hubo trascendencia Con el puente del Bay Bridge Ahí varios heridos Entonces esa situación que se vive Hubo hasta películas Hubo hasta películas, claro Pero hoy ¿Quién está temblando a los Yankees? Porque les vamos a ganar A todos ustedes A ver, ¿por eso tembló? ¿Tembló? ¿Porque van a ser campeones? Porque por fin se va a romper Esa malicia desde el 2009 Se siembra el Bronx Se siembra el Bronx Pero también que quién sabe Porque en temporadas anteriores Donde habían tenido gran racha No les fue muy bien Al final de la temporada Yo no sé Ahí se los dejamos sobre la mesa Mira qué profesionales Estaban temblando Es que no se dieron cuenta En conferencia de prensa Después dijeron que Pensaban que era el audio O sea que vibraba Por las bocinas ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde? ¿What happened? ¿What happened? Dijeron ahí los newyorkinos No, bueno Así es como termina sucediendo Agarró el temblor Ya no sabemos si es porque Los Yankees están para ganar Están para campeonar Después de un 5-0 Yo no lo sé Nos lo dirá el experto Que hoy trae O si se peleó Godzilla y Kong Ahí está También por ahí Además La serie de los Marlins También se reprogramó La hora de inicio Por el tema Todo está sudado A la madre naturaleza Todo está raro También tienen que acomodar Los Marlins dos astros Para que les vaya bien Esta temporada Los astros Pero de Houston Los Marlins dos astros Ahí tienen que tener También ese tema Con los de Houston Porque también No está bien Pero es que sí es cierto Hay muchas personas Que de la buena suerte De la mala suerte ¿Se acuerdan ustedes Alguna vez A Domenech Que alineaba A este técnico francés Yo no los pongo Por cuestiones Del astro Y de todo Esto sucede muchas veces Eso se ve bien raro Va a ser interesante Si les parece Vamos a ver lo siguiente ¿Ya tembló? ¿De béisbol? ¿Tú que hoy vienes de béisbol? De México Ahora de México Escuchamos a Gaby Fernández de Lara Una noche histórica Y una noticia Que puede cambiar el béisbol El éxito En la naciente Liga mexicana De softball Podría repercutir En la expansión Para el 2025 Incluyendo franquicias De la liga mexicana Del pacífico Con Carlos Manrique Presidente de la liga mexicana Del pacífico Hemos conversado ampliamente Por ahí Ha levantado la mano Los venados Los naranjeros Los tomateros Los yaquis Algunas franquicias Que quisieran incorporar A la liga mexicana De softball Y de la liga mexicana De béisbol también Y muy probablemente La lógica sea Tener dos franquicias De la liga del pacífico Y dos franquicias De la liga mexicana Horacio de la Vega Titular de la liga mexicana De béisbol También habló De la selección nacional La gerencia deportiva Está confirmada Pero ¿Qué pasa Con el manager? Bueno, Rodrigo sigue Digamos que como Gerente general De selecciones nacionales Y en conjunto Como bien lo hemos compartido Con la federación Mexicana de béisbol Que tenemos este liderazgo En la comisión De selecciones nacionales Y habrá que definir Después Para el Premier 12 Precisamente Si Benjamín Gil Puede ser el manager Del equipo Del seleccionado nacional Que representará Nuestro país En el Premier 12 O no Pero bueno Rodrigo sigue vigente Sigue puesto Muchas conversiones Con él Con Mariana por supuesto Con todo el equipo Y iremos definiendo Eso en los siguientes meses Benjamín es un gran Gran trabajo Hay que reconocérselo No hay manera De agradecer Todo lo que hizo Por la selección nacional Para el Clásico Mundial Si hizo un acuerdo Específico Para el Clásico Mundial De béisbol Nos ha hecho un acuerdo Específico Para el Premier 12 Habrá que platicarlo Con él Yo lo digo abiertamente No he platicado Con él directamente Al respecto De cara al Premier 12 Con la clasificación Que se estará jugando En Guadalajara Y Nayarit Están abiertas Las puertas Para considerar A más jugadores Naturalizados Mientras sea Por la derecha Legal Bien hecho Y con plena voluntad Del jugador De que eso es lo que Quiera hacer Por supuesto Es algo que vamos A apoyar Y incentivar Todo esto En la víspera De la temporada 20-24 De la LMB Y la nueva regla Que permite Hasta 20 Nacidos por roster Lo que vamos a provocar Es que los mexicanos Suban Y esa lógica Después de tener Hasta el 2028-29 16 extranjeros Y 22 Nacidos en México No hay manera De que no Es más Es a fuerzas Que los equipos De la liga mexicana Tienen que provocar Y fomentar El desarrollo De talento mexicano Soy Gaby Fernández De Lara Adiós Y llegamos Con la sección De debatiendo Aquí en Esporteando Mi querido chilero Porque hablamos Justamente De la liga mexicana De béisbol Y esta liga O este término De problemática Que puede surgir Porque 20 extranjeros Pueden estar Dentro de una plantilla Del roster Del béisbol En cada equipo De la liga mexicana De béisbol Y la pregunta es ¿Hay un exceso De extranjeros O esto le hace mal Al deporte Aquí en México? Le hace mal Al deporte Definitivamente Esa es mi postura Yo te lo digo Claro Te lo digo de frente Te lo digo En tu boca Si quieres que te lo diga No, mira Mejor así A distancia A distancia Pero te puede ser hasta escupiendo Señor Pero ¿Qué le parece? Para mí es una falta de respeto Para los atletas De alto rendimiento mexicanos Que quieren salir a destacar ¿Qué pasa? Hay muchos extranjeros Te traen los extranjeros Los pones de titular Los alineas Los alineas ellos En el roster Y al final de cuentas Afecta al deportista mexicano Porque no hay tanto atleta Esperando Promocionarse Y debutar Pero mira ¿Sabes qué? Yo sí estoy a favor De este impulso Porque el deporte Es un espectáculo Amamos el deporte Como deporte Pero es un negocio También Tienes que traer nombres Tienes que traer marcas Tienes que dar jerseys Vender jerseys Y en este caso Me parece que traer A extranjeros Como Robinson Cano Trevon Bauer Que lo está trayendo Pero ya son veteranos Ya son como de Pero es eso Es esa parte De hecho estamos viviendo La mejor etapa Del crecimiento juvenil Del béisbol Al menos hablando de este tema De fuerzas básicas De las academias Lo hemos visto con la Harpeloo Con lo que está haciendo El equipo de Puebla Me parece que esto No ha frenado Exacto No han chocado Este tipo de circunstancias Una con la otra Me parece que al contrario Han motivado Han motivado Que tú puedes ver A un señor de 50 años Ya maleado Te enseña las malas mañas A los niños Pero es que sabes Cual es la tirada también Esa es la cosa La tirada también Es que ya muchas academias No están mandando Esos jóvenes No únicamente a sus equipos Sino también están mandando A jóvenes Lo tuvimos aquí Con Carlos Hampshire Un joven de Pericos Que mandaron A los Yankees de Nueva York Entonces estamos teniendo Esta proyección Binacional Mira para mí Más mexicanos señores ¿Usted dónde es? Yo soy de México Por supuesto Pero eso importa No diga mexicano de primero Pero es una liga competitiva Las Estados Unidos Queremos más extranjeros Pero hay muchos gringos también ¿O no? Por eso Pero queremos tener Aquí también hay mucho mexicano Pero necesitamos Más mexicanos siempre señor Pero bueno Esto fue debatiendo Esto fue debatiendo Vámonos con Fórmula 1 Con dos cachetones Bueno después de ver este debate Entre gemelos Prácticamente lo mismo Vamos directamente a la Fórmula 1 Y es que ya estamos En fin de semana de carrera Estamos desde Japón El gran premio de Suzuka Donde Checo fue segundo En la segunda práctica Muy cerca de Max Verstappen Sin embargo En la segunda no salió No por problemas mecánicos No pasó por la vulcanizadora De ese coche Si no lo que sucedió Fue que llovió Y pues ante la lluvia Dijeron No queremos absolutamente nada De hecho fue muy poca la acción Y pues la lluvia Lo que la lluvia Cuando llueve Termina la frase Cuando llueve Llevan cosas complicadas ¿Viste? Bueno Esas frases de mi abuelito ¿No? Cuando llueve Se arruina la fiesta Se arruina todo Y mira que en la Ciudad de México No hace falta que llueva No, acá sí falta Muchísimo Muchísimo Son las 4 de 11 ¿Para qué? ¿Cómo sabes? Pero a ver Dice justo Rodrigo ¿Qué tanto le complica a Checo El que no haya tenido esta práctica? Para que termine de conocer Sabemos que ya lleva 10 temporadas 15 temporadas Sabe perfecto Cómo son los circuitos Pero que también afecta En ese fin de semana ¿No? El rendimiento de Checo Para ver cómo va la Clegram Pues bueno Creo que le necesitaba esta práctica Porque recordemos El año pasado chocó Lo habíamos mencionado Le chocó a Magnus En horrible carrera Venimos de un circuito En Australia Donde no le fue tan bien Donde Chequito Bebé Como que por ahí no quiso O el viejo sabroso El viejo sabroso Digo yo Cada quien lo que piensa La verdad es que tiene Lo suyo Checo Cada quien Pero sí Entonces creo que necesitan Muchas cosas ¿Tú no le harías caso a Checo? ¿De qué? De cualquier momento Imagínate Checo te dice De que no se hagan De conocimiento De amor De lo que quisieras Bueno sí La verdad es que sí Lo que diga Checo También el amor se le da También el amor se le da Ahí con su esposa Carola La verdad es que sí Checo tiene mucho que hacer Tiene un fin de semana interesante Fueron las prácticas Inició bien Práctica uno bien Segundo lugar Pero la segunda no salió Entonces pues no sabemos nada Sí no se sabe Y además Declaró también en conferencia de prensa Que pues el objetivo Es justamente Poder renovar con el equipo Y que esos serán planes A futuros Y pues sobre todo También el resultado Que pueda tener Ahora en esta pista Pues es importante Y así como estamos viendo Lo de Checo Pérez Les tenemos una sorpresa Y es que tenemos De invitado al chilero Bueno de invitado no Ya consiguió colarse otra vez La verdad es que Le está cobrando Está robando ahí El señor José Gonzalo Un saludo Y por supuesto también Diego Cortázar Que se está estrenando aquí Vamos a hacer esta dinámica Les tenemos una sorpresa Ustedes a ver Qué tanto saben de Fórmula 1 Qué tanto les gusta Venga venga Les vamos a dar Y a ver si nos puede También nuestro querido Noveno Nuestro productor Mira escucha ¿Dónde es lo suficiente? Así de rápido Eres Lo que decíamos Es fan de serie Vamos a buscar Esta pista Este trazado ¿De dónde es? Está súper fácil Gran Bretaña Jamono De Tasmania No, Tasmania Ni siquiera está Pero bueno Está muy fácil Dime Gran Bretaña Señor Diego Está pensando mucho Me parece que es el circuito De Silverstone Japón Nada que ver Las Vegas No me lo he aprendido bien Entonces me voy a quedar Con Silverstone El de Las Vegas Es diferente Porque ahí no está El Cesar Palas Mira ¿Cuál es la respuesta? No está el Belayo Muy bien Eso Para la primera Vamos Siguiente Vamos directamente Gran Bretaña Es la respuesta Del circuito de Silverstone Legendario Qué bueno que saben de historia Qué bueno que viste Más o menos Qué bueno que viste Chilero la serie Vamos con la segunda Segundo trazado Este de dónde es De Abu Dhabi De Australia De Guatemala Casa del Señor De Guatemala Ese es el de Singapur A mí me parecía Que le Estoy confundido Entre Guatemala Y Singapur también Pero Ciudades hermanas Sí Eso prácticamente Mi natal Guatemala Y el mismo Ingreso per capital También Es Abu Dhabi Yo también creo Que me voy a quedar Con Abu Dhabi Perfecto Dicen que es Abu Dhabi Por favor En Australia La respuesta es Singapur No hay que dudar Por favor No le creas al chileo El que duda Pierde Diego Tengo que decir Que la primera Lo dijo bien Y la segunda Aquí Vamos por la tercera La definitiva Me gusta Que también la gente Opine en las redes sociales Mi patio trasero Señor Mi querido premio de México Por supuesto Literalmente Mi querido gran premio de México Y ese Yo lo reconozco muy bien Porque yo estaba En la entrada más barata Esa recta Que no se ve nada Yo pensé Que estabas en la más barata Pero por el aeropuerto Recibiendo nada más Desde ahí se ve bien También se mira bonita En las escaleras Viste el autógrafo Pero ya los taparon Sí, efectivamente Latinaron Gran premio de México El circuito de los hermanos Rodríguez Muy bien Queríamos ver A ver si estaban preparados Creo que lo estaba haciendo De gran manera Y ya lo saben Es un fin de semana Aplausos por favor Bien, eso Fin de semana de Fórmula 1 Y así cada vez que tengamos carreras Vamos a ir buscando opciones Vean este par de ridículos Es el viernes de comedia Vamos directamente con el tenis Pero por supuesto Con el padel Madre mía Está siendo rápido este viernes Sí Rápido como el padel El padel Diego Ya eres un experto del padel Del pro padel league Que estamos llevando Y tú también Vienes de allá Ha sido un torneo muy interesante Lástima que en el tema personal En el tema mexicano Pues el Cancún Waves Se ha metido en complicaciones Tanto en la rama varonil Femenil y mixta Pues ya se complicaron Ayer se fue una derrota Muy importante también En la rama varonil Le están metiendo en problemas Ahí mientras tenemos La victoria 2 por 0 De Cancún Waves Contra Houston Bulls El día de hoy Importante ¿No? El cómo retoman el camino Para tratar de colarse En los primeros dos Que van a ser Los que avanzan En la siguiente ronda Sí justamente Además recuerden Que tenemos Todavía el día de hoy Más actividad Pero ya pasamos del padel También donde mencionabas La actividad de los mexicanos Pero justamente Se está llevando El México City Open En donde Rodrigo Pachico Pues lamentablemente Ya cayó Ante el casajo Y pues es lamentable Porque era el último mexicano Que nos quedaba Dentro del México City Open Entonces Pues preocupado ¿Lo escuchamos? Si les parece Vamos a escuchar El tocayo A Rodrigo Pachico Estoy triste Triste Todos Fueron cuatro puntos Que yo jugué bien Pero se me fueron Dos bolas por nada Y bueno Así es esto Cuando no tienes Un servicio como el otro Es muy difícil Como salvarle Esos puntos importantes Muchas cosas He aprendido A seguir enfocado Compitiendo Y bueno En un futuro Esperemos que estemos bien Y la verdad Que he aprendido Muchas cosas Tengo que seguir mejorando Porque en algún momento Me pongo muy nervioso Siento que Que tengo mucha presión De todo Siento que el mejor enero Yo solito presión Y todos esperan mucho De mí a veces Y es difícil también Llega un punto Que es tan cañoso Pues bueno Primera victoria Aquí en el México City Open Y estoy contento Por poder lograrla Y espero seguir trabajando Fuerte para Bueno pues entonces Nos termina el sueño De un mexicano En el México City Open Una lástima chilero Tú que has sido todos los días Pero bueno Esperemos que Poco a poco Soy fan de Pacheco Ultra fan No voy a seguir esa plática No voy a seguir la plática No pero la verdad Pacheco es un car Sí no es bueno Es lo mejor De hecho Dentro de la declaración Y lo que aconteció En el México City Open Él lo toma como un aprendizaje Porque sabemos que Pues va paso a paso Y aparte es joven Tiene mucho futuro Creo que eso es lo que tiene Este torneo Que te da la oportunidad De mostrarte Unas condiciones climatológicas La verdad Bastante difícil Como es el de la Ciudad de México Miren que hemos tenido El tema de la contaminación Está a la altura La altura Es difícil de verdad Acostumbrarse a jugar Y a correr El balón es diferente Y aparte también La presión que puede sentir Pacheco Pues estando en su país En México Sí la verdad Y ya estamos de regreso En Esporteando Pero ahora nos vamos Vamos a las duelas Porque una noticia Que estaba paralizando un poco Sacando dudas Sobre todo El futuro Del Rey En la NBA Es que Bernie James Se declaró elegible Para el draft De la NBA Pero también Están las dudas Porque también Se declaró Se puso en el traspaso Dentro del college Entonces Diego Estaba buscando Estaba buscando Más bien Porque con el tema Que sufrió De salud Estaba buscando Hacer una gran carrera En una universidad Muy prestigiosa Que teníamos precisamente Aquí en High Sports En la NBA En la NBA Con los trolleyones De USC Sin embargo Creo que En mi gusto personal Se precipita Porque aparte Perdió prácticamente 6 meses Bueno 4 meses Media temporada Con esa situación De su infarto Entonces Me parece que se precipita Pero obviamente Está ahí el sueño De su papá Que es jugar con él Entonces ya veremos También el destino De LeBron James Si termina llegando Entrando al draft Y en dónde termina En qué equipo Para ver dónde También va a terminar LeBron James Y es que justo Ro Esa es una de las cuestiones Que está en duda ¿Tú cómo lo ves? ¿Se precipita justamente Para venir a adelantar O que ya venga El retiro De LeBron James O es una cuestión Estratégica Porque también Sabemos que puede Pues salirse del draft Pero tiene todavía Hasta mayo Para poder salir del draft 4.8 puntos 2.8 rebotes Son sus promedios En NCWA ¿Quién lo agarra? O sea Obviamente nadie Lo va a agarrar Nadie va a decidir Su papá Pero sí Solo su papá De todas maneras No por seguro Por mercadotecnia O lo que quieras El hijo Por su papá Es que es eso Por su papá Por LeBron Es que se venga Acá Acá lo recibimos En cualquier equipo En los corregos En los capitanes No en los capitanes ¿Cómo no? Y lo elijas en capitanes Porque sabes que en algún momento Va a venir LeBron James Alguna vez va a terminar Así pasa Este es el tema A ver Agarras al hijo En el draft Pero es una bomba De tiempo De que cuánto te va a durar LeBron ¿Un año más? Sí, un año más Dos años más Va a conseguir los otros dos campeonatos Para matar a Jordan ¿Dónde crees que va a terminar Bronny? ¿En los Lakers? ¿Lo va a traer a los Lakers? No ¿Y cómo vas a gastar una ronda? Obviamente no Aunque ojo Para el 2024 Tienen una ronda Por los Clippers En segunda Por ahí puede ser Que se aloquen Pero es bueno lo mismo Los Lakers se van a prestar A controlarse por LeBron James Te voy a decir Que va a terminar Siendo el pick como 68 El hijo de LeBron Una cosa así Pero justo Es un muy buen super Porque justo Una cosa Se acopla a la otra Eso me va a dar Un mensaje más preocupante Del retiro de LeBron James Quiera apresurar a su hijo de 20 Porque si no Ya no lo vamos a conseguir Porque mi físico Ya no me da Mira Ahí está LeBron Pensando en su hijo De hecho lo está viendo Así lo está viendo Y con esa mirada Por eso es que lo trae para acá ¿No? Pero déjenlo hombre Déjenlo ser felices Ustedes son envidiosos Lo que es un hecho Ya me di cuenta Lo que es un hecho Es que no va a seguir Con los troyanos Porque la carta es De que no va a seguir Con la USC Entonces se va a ir Seguramente a otra universidad No sé si esté en la NBA Pero por ahí Seguramente va a ser Acá lo recibimos Con los brazos abiertos En el equipo de high sport De básquetbol Si hace falta una liga De medios de básquetbol Si tanto se pelean Con la de fútbol Que también de básquet Pero también vámonos Y cambiamos todavía En el baloncesto Pero de Katelyn Claro es que este fin de semana Es el final four Tanto varonil Como femenil Y hoy inicia Con las mujeres Con la super estrella Ya lo sabemos De Katelyn Clark Que va a renovar todo Y yo le decía a Fer Podemos hablar lo que quieran Pero va a ser campeona No tenemos ninguna duda De que Ayo va a ganar Si creo que no hay duda Sobre todo por la forma En la que Katelyn Clark Se presenta En los récords Que ha roto Durante esta temporada La mejor jugadora De la historia Ya de la NCAA Sobre todo la forma En la que se presenta Eliminó a LSU Que representaba bastante Así que con sus 40 puntos Del último partido Parece que promete Bastante en estas finales Que bien lo decías Arranca en el día de hoy Y pues meritorio ¿No Diego? Lo que ha hecho Sí, no Me parece fantástico Lo que hace Katelyn Clark Como bien mencionaste Los récords que ha roto Me parece que no hay O sea pintan como favoritas Es un hecho Y pinta muy interesante Y va a estar 4 a 0 ¿Eh Dieguito? Yo te lo digo desde antes Yo vengo del futuro Y 4 a 0 ganan Ya te lo dije desde ahorita Sáquenlo por favor Sáquen Rulo Métanla caliente No sé cómo este No sé cómo este So puesto en caliente Como la manejen Pero háganle caso al señor No No le hagan caso 4 a 0 es una gran defensa Oye pero qué me dices Es una gran defensa Entonces yo ¿Qué me dices de Alabama Alabama por primera vez en la historia Llegando a la de Barronil Eso de Barronil Obviamente Qué impresionante ¿No? Es interesante Esos señores lo hacen bien en todo Es interesante Bueno en básquet estaban Es que es el tema Ahí tampoco lo habían hecho bien Hasta vista Como es en el americano Y en el básquet De repente no puedas ¿No? También todo el dinero Se va con el Seiba Claro Claro Es un paquete especial Exactamente Yo le dije 4 a 0 y 4 a 0 Ya viste Qué bueno que tú sigues siendo Es lo interesante Vamos al siguiente tema ¿Le parece? ¿Cuál es el siguiente tema? Barcelona-Real Madrid Real Madrid Real Madrid le ha dado Tunda a mi equipo Barcelona Muy mala Equipazo Y lo tenemos aquí también En High Sports Eso es lo interesante Fin de semana de clásico Fin de semana diferente La Liga Endesa por High Sports Ya lo saben Así que veamos este video Donde se enfrentan Los mejores Los más grandes Del baloncesto español El mejor básquetbol de Europa Se juega en High Sports La Liga Endesa Semana 28 de La Liga Endesa Sábado 6 de abril A las 10 de la mañana Zaragoza contra Obradorio Y para el domingo 7 de abril Podrá el Barcelona en casa Contra su eterno rival El Real Madrid Domingo 7 de abril A las 10 y media de la mañana Liga Endesa Cada semana El mejor básquetbol de Europa Por High Sports Donde todo es posible ¡Nárrala si puedes, Dieguito! A mí me lo hicieron Hace un par de días ¿Qué narraste? Me tocó narrar Un deporte espectacular Donde juegan las tías En las petancas Que te toca la petanca 1 En la petanca 3 Ahora, ojo Hemos dicho que el mundo deportivo Es muy amplio Muy grande Y también por ahí Los eSports Se pueden considerar como deportes Por ahí Va esta narración para Diego Porque está llegando Es viernes Por favor Esto es lo que tienes que narrar ¡Nárralo si puedes, Diego! ¡Venga, Diego! ¿Qué es esto? ¡Es el Mundial de Excel! ¡Sí, señores! ¡Hay Mundial de Excel! ¡Nárralo si puedes, Diego! Impresionante el movimiento de Zelda Cómo cambia de página El libro de un libro a otro Está dejando por completo A no nadado A su rival Vemos así como tiene Toda la tabla completa Inclusive le puso colores Impresionante Tabla de 16 Dice por ahí Veo unos números No entiendo ni qué es eso Pero impresionante ¡Miren! ¡Amas esa transición! Completamente azul Eso representa muchísimos puntos En el tema del Excel Ahí impresionante Cómo está todo el equipo callado Los está dejando atónitos De lo que está haciendo Consiguiendo gran movimiento Ahí se queda Se toma su tiempo Para hacer su siguiente jugada El movimiento impresionante Y termina Desvaneciendo las tablas Genial Fantástico movimiento Le llaman el terminador Gran jugador Gran competición El excelente deporte Se le quedó sin pérdida ¡Pilas! Se le quedó sin pérdida El mago Se quedó sin internet Por favor Aplausos Porque la verdad Para narrar el Excel A ver si lo contratarían Para narrar el mundial de Excel A ver yo les recomiendo Que si son buenos godines Como era Diego En su antepasado Puede ser que en su futuro Pues la verdad Es que Si se vuelven buenos en Excel Ojo La bolsa por el ganador Es de 2 millones de dólares Sería mi trabajo perfecto Pero a ver Te faltó lo de las formulaciones El cambio es Y está fácil Es que no entendí la neta No vi que estaba haciendo No veo de lejos No veía No alcancé a ver Lo que no sabían Es que era la declaración anual De Diego Que hay que pagar Y miren Que paguen impuestos Hay que pagar impuestos Próximamente va a haber También ya que nosotros Transmitimos de todo acá Próximamente No lo dudamos Próximamente Y los sábados Tempranito que tanto le gustan a Diego Vámonos directamente A aventura olímpica Hay que hablar de lo que tenemos Estamos haciendo este seguimiento Hacia grandes figuras Y hoy tenemos que irnos Con una mexicana Alexa Moreno Tanto tema que ha existido Alrededor de Alexa Fer Entre que el bullying Entre que las redes sociales Muchas cosas Para una deportista Que es de primer nivel Sí Alexa Moreno La de Mexicali Que su primer medalla Fue de oro En un campeonato mundial Luego fue premio nacional Del deporte en 2019 En Tokio 2020 Se convirtió En una atleta mexicana Histórica En quedada en la cuarta posición Conseguir un diploma olímpico Y pues ha sido Una representante espectacular Para la delegación mexicana En gimnasia Y sobre todo Como bien lo mencionas La cuestión del bullying Por el físico Y todas las cuestiones Que ya tuvo que pasar Que se me hace muy irrelevante Por la forma Y sobre todo La atleta Que es la preparación Que tiene Y toda la espectacular Y la posición En la que llegó Y contra quien compitió Fíjate Vamos a ver este gráfico Y esto me gustaría preguntarte A ti Chilero Porque tú aparte Con las redes Tienes muchísimo que ver Vean ustedes nada más No en verdad Un bronce en campeonato mundial Tres medallas sonamericanas Yo soy su fan Diploma olímpico Es decir A nada de ganar la medalla Y premio nacional del deporte Y por qué te digo a ti Con el tema de las redes Qué complicado es Siendo una figura pública El que te conozcan Que aparte te atacan Por un físico Cuando eres deportista De alto rendimiento Entonces cómo llevarlo O qué le aconsejarías De decir Sabes que por aquí sí Por aquí no Porque en algún punto Que se saca Atleta alto rendimiento No soy Soy atleta No bueno Pero eres En la figura pública Justamente En la figura pública Para ser ridículo Nada más Pero me gusta Ya viste como la abordó Así como bien diplomático Obviamente Con los neologismos correctos Te quiero decir Que los bípedos De tu conocimiento Nada nada No la verdad que muy buena No al final le cuentas Tú sabes que Ahí están estos coaches Que tienen cada uno Su coach mental Y definitivamente La han llevado muy bien Y que Alex ha callado bocas De una manera espectacular Sino una deportista De las mejores En los últimos años de México Y aparte ha sido mucho el foco Más que todo En vez de ver sus resultados Mucha gente le está viendo La crítica Etcétera Etcétera Es algo social Que nosotros tenemos que empezar a cambiar Y enseñar Los gorditos somos sexys Y es que me parece Como el señor acá Cortaza Ella no Ella es un atleta El tema de Alexa Me parece todavía más puntual Porque justamente Se me hace a mí La atleta olímpica Más importante de nuestro país Por lo que representa Por el ejemplo Que está dando Muy aparte De lo que está haciendo Y lo que ha hecho Y ha conseguido Ganar dentro de la gimnasia Me parece Lo que está haciendo En impulsar las niñas Como mencionábamos Ser un ejemplo A seguir Ver el tema Siempre de buena cara Yo nunca he visto Que le niegue una foto Que le niegue un autógrafo Que se enoje Que se podía picar Ese tema del bullying De las redes sociales Ya pasó a un segundo plano Después de que justamente Pues ella se dedicó A hacer lo que tenía que hacer Lo que ella es Una excepcional atleta olímpica Ya su diploma ahí está Y justamente creo que Ese tema de las redes sociales Y que las críticas Y el bullying Lo supo manejar Y al final Pues ella sacó Los resultados Como ella los quería dar Y ya hizo lo que quiso Y además Bien lo mencionas Diego Es un ejemplo a seguir Para las niñas Y sobre todo Pues un gran futuro El que tiene Y un gran proyecto Y justamente hablando De grandes proyectos Pues en el campeonato Panamericano De rifle Justamente México sigue ganando medallas Claro que sí En Argentina El otro día estaba diciendo Que en Estados Unidos Es un poco más al sur En Buenos Aires Son compas En la avenida Buenos Aires Acá por la Roma Por acá es donde está Haciendo el campeonato Panamericano Justo lo de Edson Ramírez Que gana esta Esta medalla Importante Una presión más En este campeonato De las Américas En tiro Y es uno más De lo que buscan Pues este camino Rumo a París 2024 Poco a poco Lo decimos Vamos encontrando Diferentes torneos Diferentes campeonatos Diferentes puntos Que van sumando Y una presia Siempre es necesaria Sobre todo Para esa confianza En la recta final Y aparte ya estamos A poco Estamos a nada De llegar a París Y estas últimas clasificaciones Los atletas Se están esforzando muchísimo Y México Es una potencia A nivel latinoamericano Animal no sé Pero a nivel De hecho Edson Ramírez Ya tiene su Su cuota olímpica Ya la consiguió Justamente en los Juegos Panamericanos Donde ganó una medalla de oro Así que es una gran representación Y prácticamente Pues está En esa preparación Rumbo a los Juegos Olímpicos Pero él prácticamente O más bien Ya está Clasificado a lo que es París 2024 Así que No hay nada más Que nos ganen a París Mejor Merci A París ¿Dónde? París Francia París Francia Muy bien Muy bien Por favor Oigan y vámonos al Vox Que tenemos una noticia Lamentable Digamos que es una combinación De la lucha libre Con el Vox Y es que muchos conocen A Shocker Que lamentablemente Se ha vuelto toda una celebridad No solamente dentro del ring Si no fuera Sobre todo por el tema De todos los problemas Que ha habido Ahora fue en Oaxaca Donde lo mostraron Pues siendo detenido Y a partir de eso Hizo disturbios dentro del hotel Exactamente Y entonces Fer Apareció también Alguien muy conocido Bueno Por querer ayudarla Sí Julio César Chávez Es una declaración A través de redes sociales Que a él le gustaría Justamente Ayudar a Shocker Pero menciona la cuestión De las adicciones Que él tiene Y que justamente El apoyo es para Pues que pueda resolver Estas cuestiones de adicción Y dijo Entre mexicanos Nos apoyamos Y ahí está el ejemplo Y si hablamos Justamente de alguien En ejemplo a seguir Que superó ese tipo Es Julio Es Julio O sea Él vivió en carne propia El tema de las adicciones Y él puede ayudarlo Y Shocker Que ha dado En este tipo No sé si se han dado cuenta Que ha salido Una nueva élite De podcast Y comentarios de luchadores Que se han tomado el tiempo Para contar historias Afuera del ring Pues hay muchos colegas De él Que han hablado con Shocker Que él ya piensa Que él ya piensa En cosas fatales Para su vida Que él ya no tiene ganas De seguir viviendo Y cosas horribles Es un tema muy delicado Es un tema muy delicado Que Shocker Pues se ve cada vez Peor en esa situación Y obviamente Qué gusto Qué gusto Da que alguien tan importante Como Julio César Chávez Quiero decir Se dé ese momento De querer ayudarlo Decíamos lo de Alexa Que hay que ayudar Exactamente Y aparte El mil por ciento guapo El señor El director El rector de la universidad Del guapo Y aparte Marcó historia Tengo la oportunidad De conocerlo Por cierto Vive por acá el señor Y su esposa Salió dando declaraciones Que sí tienen problemas En alcoholismo Y con otros estupefacientes Algo difícil Pero es una leyenda También de la lucha libre mexicana Y como ustedes dicen Espectacular Lo que está haciendo Julio César Chávez Magnífico Y qué bueno Pero nos tenemos que ir ahora A la NFL Siguen los traspasos Allá tenemos A quien nos dice experto Y lo es La verdad es que cuando habla Sí sabe de lo que es Pero vámonos con este cambio Y es que justamente Vemos que Calvin Boy Calvin Boy Exactamente René va a dos años Calvin Boy Correctamente Este linebacker Impresionante Pues renueva ahora Lo hemos visto Y en los aplausos De la gente La familia Para el experto Son aplausos desde Puebla No para Tigard Sino para El coreback Este señor que renueva Un gran linebacker Como bien lo menciona Fede Campeón con Nueva Inglaterra Que ahora Pues tiene esa oportunidad Con los Ravens Este equipo Los Ravens Que también se quedó Muy cerca Baltimore Ravens Que se quedaron muy cerca De alcanzar momentos estelares Ahí van al favorito Terminaron cayendo Contra Kansas City Pero si este señor Una pieza muy importante Para la defensiva Que puede tener El conjunto Y cuánto dinerito Diego Cuánto dinerito Me quiero volver loco Qué buena renovación ¿No? 4-0 en caliente No le entendí Lo que dijo el chile Otra vez No le entendí ¿Cuánto le pagaron Para renovar? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto aguacate? No tengo la cifra exacta Les fallo Te lo digo Venga Diego Les fallo completamente Esa parte ¿Qué pasó Garay? No pero de quien sí tenemos Es el contrato Que hacen también los Pantes Porque son cerca De 96 millones Por lo que se actualizó Ese contrato Derek Brown Este también defensivo 96 millones Como lo dice Fer Impresionante también Me encanta Vieron cómo fue la lluvia De puro ofensivo Los traspasos de Corb Y todo este tipo de cosas Vamos a ganar Pero ahora viene la parte importante La defensiva La defensiva Derek Brown ahí también Siendo importante pieza Con los Panthers Que tienen este problema Que Bryce Jones En la última temporada Fatal Y aparte todo el dinero Están teniendo problemas Complicado Necesitan una muy buena base Defensiva Lo que necesita es una limpia También Una limpia Mira Catemaco Mira Catemaco Tienes razón Mira ahí están Las fotografías Gracias señor Burak Ese era el anterior Es que le están pidiendo a Diego Que diga Si tiene o no Esa cifra Ahí está la exención Mira Derek Brown Impresionante Como dice el jugador Pro Bowl E insistimos Terminando de armar Bien esa parte Que los Panthers No tanto pecan a la defensiva Pecan mucho más a la ofensiva Pero qué necesidad De tener Obviamente Una línea En este caso Defensiva Muy certera Y que sea muy segura Tú lo dijiste Desde la defensiva El ataque Es lo que hacen campeón Exacto Es justamente un acuerdo Para extender su contrato Durante cuatro años Que son 96 millones Como les decía Los cuales asegurados Tienen 63.1 millones Y pues prácticamente Es con lo que la gente Pues hace este cambio Y sobre todo Que es relevante Porque bien mencionabas Las defensas de los equipos Que pues sabemos Las defensas ganan campeonatos Y algo muy interesante Que mencionaste Que 93 millones Son garantizados Este señor 63 son garantizados Los demás son las primas Las primas de fichaje Exacto Los comerciales Si no pensás que Estos muchachos ¿Qué piensan? Que estamos acá No digas el lugar Ve la importancia De su contrato Como bien dice 63 millones asegurados Te habla de la calidad De ese señor Hablando de la calidad Fue la primera ronda Del draft Del 2020 Provenía de Auburn Y también por eso Es que lo mantienen Los Panthers Para justamente Continuar con este equipo Y continuar Haciendo una gran defensa Ahora el tema es ¿Para qué sean los Panthers? Para nada Realmente para nada De verdad Bueno capaz que era Nelson de la campanada Mira desde el Super Bowl Que fue 2005 Cuando perdieron Contra Patriots Fueron en el Super Bowl En el 50 A ver es que tenían A Cam Newton en ese momento Y Cam Newton también Pero piénsalo Desde el 2005 Al 50 Y hasta ahora Qué dificultad Para algunos equipos De rearmarse Hay que recordar Que también los Panthers Es una franquicia Prácticamente nueva Surgió en la medida De los 90 Han tenido también Sus dificultades Como tuvieron dos campanas De llegar al Super Bowl Se enfrentaron Al señor Peyton Manning Al señor Tom Brady Oye mínimo llegaron No como Jacksonville A quienes se enfrentaron Sí o sea También no estuvo fácil Para nada Pero sí un camino Muy complicado Que han tenido Y los Panthers Con este Bryce John Que viene de Alabama Que esperaban ser El duelo De corebacks Novatos Con C.E. Stroud No fue así Está terminando Por decepcionar Ya veremos qué pinta Me parece que tienen Que armarse muchísimo De verdad Para aspirar Al menos en su división O sea Malone Gana otra vez Chile Yo creo que sí Y no post Malone No 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 Buenas canciones Tiene post Malone Pero no Creo que Patrick Mahomes Tiene todo otra vez Para poco a poco Ir haciéndose para campeón Y eso es lo interesante Vamos a esto Un día como hoy Que se celebró 5 de abril Vamos a verlo Y un día como hoy Cuéntanos Fer Que tú si eres la inteligente De este grupo Porque nosotros somos Tres ridículos Que no sabemos nada Bendito entre los hombres La única que sí sabe De deportes Estudia maestría Cambio títico Y nosotros no sabes nada Corre un maratón Maestría Viene los fines de semana Bueno pero a ver El día como hoy Es que es el día internacional De la conciencia Y es que justamente Pues la ONU Puso hace un par de años Que el día internacional De la conciencia Justamente Para explicar un poco Esto es que El significado De esta palabra Toma un sentido Más social Por parte de la ONU Y se trata de proteger A las generaciones futuras Justamente de la guerra De que el ser humano Actúe con valores De justicia De democracia Solidaridad Y derechos humanos Y el siguiente día Como hoy Pues fue Un poco ya más triste La muerte de Cole Cabine En 1994 Y pues justamente Fue a los 27 años Se había convertido En un gran referente De la música Con la banda Nirvana Y pues fue justamente Una muerte por sobredosis No me preguntes mi edad Parte de mi edad De este lado De estos tres Llegamos a los 28 Pero bueno Esto es lo que es En un día internacional Como hoy Sobre todo Creo que lo más Destacable también Es la cuestión De la conciencia Sobre todo Por los momentos Que se están pasando Internacionalmente Y se debería aplicar Desde nuestro hogar De nuestras personas Hay que ser buenas personas Buenos seres humanos Y aparte ¿Qué tiene que ver Con el deporte? Pues al final El deporte Tiene que ver Bueno decimos Lo de Alexa La cuestión del Todo Todo va relacionado Y de hecho Justamente también Ahorita que estábamos Hablando También de la ACB La ACB tiene un programa Que es también justamente En contra del bullying Y eso también entra bastante En todo este tema Bueno fantástico Creo que es parte De lo que queremos Cerrar este segundo bloque Tenemos una sorpresa En el tercero Le decimos que tenemos También este esporte Y otra vez con Diego Otra vez con Diego Otra vez con Diego Van a hacer el viernes No me pagan lo suficiente Este viernes Este viernes no se pierdan Only Food A través de la pantalla De High Sports Polémica Debate Y mucho fútbol La previa De la participación De la selección mexicana Femenina Y se viene un duelazo Santos contra el América Otro de los duelos Más atractivos Cruz Azul Que recibe Arrayados de Monterrey Todo eso y más Aquí a través de la pantalla De High Sports Only Food Porque nosotras somos La máxima autoridad Nos vemos este viernes Recibe de regalo Mil pesos sin depósito Baja la app En Caliente.mx Más acción Más diversión Arrancó la jornada 14 de la Liga MX Y este viernes En Puro Fútbol Estaremos analizando Los primeros partidos Como le fue a los Pumas En Mazatlán Y por supuesto Vamos a estar platicando De todo lo que se viene El fin de semana En esta jornada 14 de la Liga MX Cruz Azul y Rayados Vamos máquina Ahí está Y las hay Y las Raúl Tranquilito El mago Sarmiento Traía la de Howard ¿Vieron? El señor La pelota está en el fondo Y que cómo le va el Pumas Pero bueno Ya estamos de regreso En Esporteando Y claramente Un tema Hay que darle seguimiento Es justamente El del dos veces campeón Del Tour de Francia Y es que el día de ayer Hablamos de la caída Que había tenido Y sobre todo Pues que hoy Se dio actualización Sobre cómo se encuentra Tiene un neumotorax Y una lesión pulmonar Que eso es bastante Preocupante Vean cómo salió Jonas Bingen En Gareldanés Ya lo decías bien Fer Bicampeón del Tour de France Lo interesante es que Ahí puede entrar Una de las Bueno Obviamente que se recupere Que le vaya muy bien Y esperemos que no Que llegue hacia la cita De la gira más importante Del ciclismo Cada año Que es allá En el País Galo Pero lo interesante De ahí es que Uno de los Pues nuevos Superestreas Es mexicano Y se trata de Isaac del Toro El de Ensenada Baja California Que también entra como un factor Él siendo parte del equipo De los Emiratos Árabes Que representan justamente En el Tour Mundial de Ciclismo Y Jonas Bingen Que está con el Jumbo Algo interesa Veremos qué es lo que sucede Con Isaac del Toro También Cómo sucede con Jonas Bingen Porque vean ustedes Lo inmovilizaron Fue un trancazo Pero durísimo Me recuerda esa lesión De Rigoberto Grand Te acuerdas Hace un par de años Sí, de Rigoberto también De Rigo El colombiano Uno de los mejores ciclistas De todos los tiempos también Cómo fue al principio Se reventó también No, interesante Perdón Ro Porque son 85 días Los que faltan Para el Tour de Francia Y las lesiones que tiene Se va a juntar con Juegos Olímpicos La condición pulmonar Y el neumotórax No es nada tranquilo Nada relajado Va a tener un proceso De recuperación bastante largo Entonces dicen que va a ir Paso a paso Sobre todo para saber Si va a poder o no Defender ese título Esperemos que sí Porque pues hay que disfrutar El Tour de Francia Y es el bicampeón Pero entramos en un fin de semana Diferente Decíamos que vamos a ver Y son los más felices Diego, quiero ver que hagan así Y si ven las luchas libres Es porque este fin de semana Es Wrestlemania Wrestlemania El mejor evento De lucha libre Pero no del que dice el señor Ah, para el sábado Dos noches De Wrestlemania Dos noches Y es que lo interesante de aquí Es que aunque no les guste Es uno de los eventos Más impactantes No lo vayan a empezar aquí Por favor Ya empecé a pelear Se me siento Para el lunes Para el lunes La dinámica esporteando Es agarrarnos aquí Como WWE Como Te vemos aquí Ya lo dijo Ya lo dijo Yo practiqué toda mi vida Para esto Estoy preparado Para este momento Pero entonces Diego Cody Rose Termina su historia Así o no Primero que nada Buenas tardes Buenas tardes ¿Te gusta que Wrestlemania Sean dos noches? Antes recordemos que este gran evento El Super Bowl De la WWE El show de shows Era una noche ¿Les gusta este formato De tener dos? A mí sí ¿A ti sí? Chilero ¿Tú qué opinas? ¿Sabes qué? Yo me acuerdo en la época ¿Te acuerdas de Steve Austin? De Rock Con Kane Bueno ese posiblemente Es el mejor evento de Wrestlemania Exactamente En esa época Era un evento espectacular Pero mira Ahí está La Roca Diciendo Voy a estar un día Y el otro El señor Dwayne Johnson Vende boletos Como si fuera pan caliente Está listo para irse A los terremotes De Rock Está por la zona de Nueva York Y por eso volvió a temblar Oye pero de ser Un guardería de papá Y cuidando así Cenicienta Y todo A estar en el campo De las Philadelphia Eagles Sí ¿No? Impresionante ¿No fue por la de papá? La de Lada La de Lada La de Lada Pero hizo entrenando a papá Que buena película Aquí me gusta Porque me entretengo Y aprendo de los chismes De espectáculos Aquí sí viene el que te entretiene Acá viene el que sí no te entretiene Dice el otro Va a ser justamente En el Lincoln Financial Field La casa de los Philadelphia Eagles Este Rosalmina Que promete ser de los más grandes Ahí vemos Se reveló el día de ayer La escenografía Y sabemos que siempre sacan La casa por la ventana Estos señores Y efectivamente El día de mañana La noche uno de Wrestlemania El evento estelar Seth Rollins y Cody Rhodes En contra de Roman Reigns Su primo Y Dwayne Larroquia Johnson Esos que son los de la familia Samoana Muy importante de WWE Me parece que aquí Se van a sacar la hazaña Y van a terminar arrasando Con Cody Rhodes Pero Para la noche uno Me parece que tendremos a Cody Rhodes Terminó la historia Como cuando te dejaste el cabello largo Así terminaba Y es que Ayer se agarraron unos guamazos L.A. Nikes Y también AJ Styles Que terminó sucediendo En sangre En todo Fue un espectáculo Fantástico Lo que terminó siendo Ya lo saben Las luchas Las luchas terminan siendo Algo magnífico Y más si es Wrestlemania Pero AJ Styles Con el Nike Esta rivalidad que tinta Este muchacho está tratando De vender el Wrestlemania No, no también A ver, nos gustó Próximamente También tendremos lucha linda Aquí La noche uno de La High Sportmania Va a ser Diego Cortázar Contra el chilero Si quieres Peso completo Peso completo Qué gran duelo Peso enano Va a decir Los dos chiquitos Ahí viene Pero Vámonos Oye Ahora cambiamos de set Y ahora sí Estamos aquí Estamos listos Comienza lo que Estían todos He soñado En High Sport Comienza el torneo Interno De tenis Internacional Internacional Guatamala contra México Si es cierto Guatemala contra México Una disculpa Si no los represento De gran manera Pero aquí vamos a ver La dinámica va a ser La siguiente Para competir Guatemala contra México El que pierde el punto Va a una pregunta Ok Ok ¿Cuántos dos más dos? Prefiero un número ¿A cuántos? ¿Cinco puntos? Me gusta Depende de lo que Pierda el punto 4 o 50 Estamos en vivo Venga Me gusta a mí chiquitas Estas cosas Mejor que las raquetas Estén chiquitas Vamos a darle Ponte a él Venga ¡Metió la mano! Mijo Ya salió para allá Yo no sé Pero fue punto mío Fue punto para mí El señor lo mandó hasta allá 1-0 Puebla lo va ganando Venga pues Puebla lo va ganando Puebla lo va ganando ¿Me va a ser pregunta Ahorita o después? No después Continuemos Venga ¡Hey! Ya voy Tristísima forma En que se empata Este partido 1-1 2-1 2-1 Diego Nos está quedando mal ¿Qué es eso? Madre mía 3-1 Esto ya está acabando Muy rápido Diego Tenemos tiempo Por favor Ponlo intenso Diego No manches Diego Solo hay una pelota Y hay 6-6 aquí Bueno Le vamos haciendo Unas preguntas A Diego La física cuántica Pregunta No es más compresión Siguele mientras Hace las preguntas ¿Cuál es el reglamento Del mundial de Excel? No, no es cierto Es yo Cuánto era la bolsa Cuánto era la bolsa ¿Qué atleta tiene El récord de medallas de oro Olímpicas en total? Hasta fácil El señor Michael Phelps ¿Y cuál es el total de medallas? Ah, 22 Ya perdimos el marcador Ya no me enteré Ya perdió Diego Perdió Diego Con esa opción Solo tenías una oportunidad Son 23 medallas Las que tiene Phelps Así que El reto de Diego Lo van a poder El castigo Lo van a poder ver En redes sociales Mientras tanto Continúen el punto Le vamos a pegar todos Con esto Continúen el punto Y eso que son 300 empleados Vamos a dejar bien Acá bien sabroso Vamos ¿Cuánto? 4-1 Creo que te va a ganar A ver 0-0 Otra vez 0-0 Dale, dale Un acero Magnífico Lo que termina sucediendo Mira como le dice así Al estilo Riquel Vienes con la siguiente pregunta Vienes con la siguiente pregunta Es que tanto con el padel Ya tenemos aquí El movimiento espectacular A mí me la enseñó la señorita Que narra acá Padel Yo te agarro ahí Lo estoy venido Si no te pones No voltees a ver Y ahí está el chilero Pregunta, pregunta, pregunta Pregúntame A ver, échale, échale A ver, dime ¿Cuántos Super Bowls Tienen los Giants? ¿Cuántos Super Bowls Tienen los Giants? ¿Los New Giants? Cuatro, señores Cuatro Dime Pregúntenle a él Dime un árbitro Dime mejor árbitro Haz que pierda Y le hacemos la pregunta Ahí está Venga, Ro A ver ¿Cuántos 2 más 2? No Cuatro Ah, ya vieron que se dice Hazle la pregunta, Ro Pregúnteme, Carn Ah, no, ese es Los de allá, ¿no? Sí, no, no se mandan Bueno, ya no está allá No se mandan Pregúntame lo que quieras Es una pregunta fácil Una pregunta difícil Yo me puedo equivocar No pasa nada En este mundo Venimos a equivocarnos El último campeón de la NBA Fue No decís los toros No, no Es Nihuanda No, no, no Es Nihuanda Va a ser así Y tampoco Fue, espérate Está fácil Está muy fácil Déjame echar una reta Porque fue Estaba Este, Djokic Claro, claro Yo me lo sé Tú puedes Cinco segundos Cinco Ahí está Cuatro Tres Tres Dos Por eso yo le voy también A Kim Fewa Tiene castigo A Kim Fewa Tiene castigo Castigo para redes sociales Ya me lo sé Pero ya se los pasé, ¿no? Pero no me dejaron terminar No, pasaron tus cinco segundos Si tuviste más antes Yo soy Chicken Nuggets Igual que la otra Que los cantantes Hace hambre Sí, no, no Que la producción nos vale Sigan jugando Yo les voy a hacer la siguiente pregunta A ver Díganme ¿Quién es el último premio Nobel De la literatura? Ah, sí, ¿verdad? Yo solo me acuerdo De Mario Vargas Llosa Perdiste, señor Perdiste ¿Quién fue Kafka? La metamorfosis, papá Tiene usted toda la razón Se nota que se estudió Acá en High Sports Contratamos a gente educada Y los que no son educados Los mandamos a puro fútbol Yo no sé al rato Que te vayan a decir a ti Pero continuamos Pero bueno Lo vamos a extrañar Gracias Silencio por venir Despídanse 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 Ahora yo quiero que también Fer Dale un último Por favor, participen Fer, ahí está Y le vas a hacer una pregunta Acá, Fer Dale, dale Porque se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Venga Señores Vamos Cortaza Díganlo ¿Qué está sucediendo En la cancha? Díganlo Díganlo Ya no sabemos Qué pasó Perdió Fer Perdió Yo le digo empate Empate, señores Porque ya se nos está acabando El tiempo Y en tiempo extra Empezó a nevar en abril Fer Empezó a nevar en abril Se ve claramente En lo que es En las grandes ligas Porque Pues ahí tenemos justamente Este video Y Está raro, ¿no Diego? Que neve en abril Justamente en temporada De inicio De béisbol Sí Quien no crea en el cambio Pittsburgh una ciudad Que está en Pensilvania Muy arriba por supuesto También de los Estados Unidos De la Unión Americana Ahí con ese clima tan raro Hablamos del tema climático ¿Cuándo nos vamos a empezar A preocupar por eso, ¿eh, señores? Pues hay que usar Más transporte público, por favor Oigan, además Acaba de caer Una medalla de oro Para México Con Sumaya Nieves Y Palafox Consiguieron subirse A lo más alto del podio La prueba de rifle de aire De 10 metros Por equipos femenil En el campeonato De las Américas de tiro Con rifle y pistola Que es lo que justamente Estábamos mencionando Su momento con Ramírez Noticia inmediata Eso es lo que me gusta acá Un clericot, ¿no? De viernes Acaba de salir Un clericot de viernes Un asado Toca pádel, toca pádel Ah, sí, es cierto Pádel Hay más pádel al rato, ¿no? Sí, al rato hay más pádel Y nos vemos, por supuesto Aquí con toda la emoción Del pádel Ahí estamos contentos Mire usted Cómo están sucediendo Los partidos de Yo no recuerdo Tanta nieve en béisbol, ¿eh? No, de hecho Es muy raro Porque normalmente Justamente por eso La temporada de verano No siempre empieza Marzo, abril la temporada Pero bueno Ahí el clima El señor clima Está haciendo lo que quiere Bueno, está igual que acá Que está haciendo un calor tremendo Parece abril Parece señor Cortáza Hace dos semanas Más caliente que la palabra El clima de la ciudad de Pancó A ver qué tenemos El fin de semana Ahorita nos mostrará también Nuestro querido Lalo Que también está en la producción Y es que ya lo saben La Liga Andesa, Fer No, pero a veces por cierto Sigue la actividad Del México City Open Ah, claro Sí, ya lo vamos a tener Esporteando sábado y domingo Pero para que sigan Las redes sociales de High Sport Porque vamos a tener La información justamente Qué es lo que sucede Ya no está Rodrigo Pacheco Pero todavía está el argentino Que es el número uno Que es la gran estrella De este México City Open Y mientras ahora sí Nos vamos con La... Nuestra querida Nuestra amada Por descenso, ¿eh? Liga Andesa hablando Por el descenso Zaragoza contra Obradoiro Mañana, 10 de la mañana Tempranito Para que se levanten Con buen baloncesto ¿Quién va a estar ahí Narrándolo? Ahí nos veremos Ahí nos vemos Y sobre todo en Obradoiro Está Rigoberto Mendoza Que disputó Varias temporadas En la LNVP Mira El partido que yo Está esperando Barcelona Contra el Real Madrid Y eso que Real Madrid En los últimos cuatro Cotejo le ha ganado Al Barcelona Muy bien Vamos Barça Yo les he puesto algo ¿Qué quieren? ¿Apostamos acá ¿Quién gana? ¿Quién gana? Va a remontar Yo creo que gana el Barça Y de ahí mismo Tenemos la semana 5 Ya después de nuestra pausa De Semana Santa Semana 5 de la LFA Raptors en contra de Mexicas El sábado 6 a las 4 pm Y por supuesto Ya el domingo En el Main Event Tendremos al luna en la tarde A los Reyes de Jalisco Enfrentando a los invictos Todavía Caudillos de Chihuahua ¿Invictos próximos campeones? No creo Apostamos también ahí A los calvillos Oye que ojo con fundidores Fundidores que era el mejor equipo del LFA Terminó cayendo ayer contra Dino Así que se puede complicar la liga Pues bueno Nos vamos yendo Chilero La apuesta Gana el Barça Café Madrid Madrid Gracias Diego Señores Muchísimas gracias Yo voy a ir con el Barcelona Barcelona Bueno Apostamos Tiene que ganar al menos uno Yo creo que gana el Real Madrid Fer Gracias No muchas gracias Antes de despedirnos Feliz cumpleaños a Grecia Ah si es cierto Un saludo también a nuestra querida Grecia Que es su cumpleaños Ya lo saben Esto fue Esporteando De lunes a viernes En 4 de la tarde Todo Hablamos de todo Menos De fútbol Hasta la próxima Gana la América Por cierto Ya vete Ya vete Ya vete Vamos Yo vete Vamos